2008, Francia. Una entrañable señora fallece de forma natural a sus 98 años. Nos remontamos a 1935. Madeleine y François, dos jóvenes perdidamente enamorados, deciden casarse y formar una familia. Pronto cumplirían uno de sus sueños con el nacimiento de su primer hijo. Años más tarde estalló la Segunda Guerra Mundial. François, ya perteneciendo al ejército y con su rango de teniente, formó parte de las primeras ofensivas para frenar el avance de las tropas alemanas. Lamentablemente falleció luchando por su país en 1940. No solo dejaba a su mujer y a su hijo, ya que Madeleine estaba embarazada. Siempre tuvo presente a su marido. Viuda y con dos hijos, solo cabe imaginarse el tremendo esfuerzo que hizo para sacarlos adelante. Los años pasaron y Madeleine se convirtió en abuela. Sus hijos le dieron tres magníficos nietos a los que adoraba. Siempre anhelaba la visita de sus pequeños, los que le alegraban la vida. Toda la casa la tenía llena de juguetes. En uno de sus armarios tenía escondido un peluche todavía en su caja. Probablemente se acercaba el cumpleaños de uno de sus nietos. Desgraciadamente su nieto nunca descubrió el último regalo que su abuela le hizo antes de fallecer. Empezaremos la exploración por la entrada principal. Y mirad, aquí ya tenía algún dibujo de alguno de sus nietos. Y aquí sigue estando los paraguas. Esta parte de aquí está bastante removida. Y mirad lo raro que aquí tenían un baño. Aunque ahora está lleno de trastos. Pero nada más entrar de frente, tenían un baño. Mirad la esponja. Incluso juguetitos. Estos están sin abrir. Seguramente esperando a que alguno de sus nietos viniera a verla para poder darle un baño. Es desgarrador ver estas cosas. Bueno, vamos a seguir por aquí. Y aquí tenemos lo que sería el salón comedor. Fijaos que decoración más curiosa. Y es que eso de ahí es para que coman el ganado. Echan el heno ahí. Se usan las granjas. Voy a enseñar este rincón de aquí. Que me parece muy bonito. Fijaos, ya vemos. Una de las máquinas de coser está más moderna. Porque le encantaba coser. Tiene un montón de cosas hechas a ganchillo. Y cosidas. Y ahora os las iré mostrando. Yo creo que era su afición número uno. Aquí os quería mostrar algo que también es muy desgarrador de ver. Y ahí está visitando la tumba de su marido. Porque fue un veterano de guerra que murió en la segunda guerra mundial. Por lo que sabemos. Justo detrás del mueble tenía su habitación. Que ahora iremos a verla. Pero antes, mirad esta botella, que curiosa. A ver si se enfoca. Aunque había visto aún así. Vamos, fijaos. Lo que he encontrado. Es un cuadro hecho a ganchillo, si no me equivoco. Qué pasada. Qué mano tenía para coser. Guau. Fijaos. Es una foto del comedor. De esta misma sala. Mirad. Increíble. Le hacía fotos a... A su propia casa. Qué curioso. Y todo esto de aquí. Ah, no me había fijado. Esto es un bebedero también. De granja. Todo esto de aquí lo tenía lleno de plantas. En la foto. ¿Veis? Qué chulo lo tenía. Aquí unos zuecos de madera. Guau. Todos los platos en el sitio. Y mirar más cuadros. Hechos a ganchillo por ella misma. Es increíble cómo podía... Hacer estas cosas. Y ahora sí, ya hemos visto esta sala. Nos vamos a ir hacia su habitación. Que aquí sí que han entrado... A revolver... De una forma... Increíble. Es una pena. Que la casa de esta pobre señora... Se encuentre en este estado. Guau. Mirad esto. Está sin abrir. Está sujeto todavía a la caja. Increíble. Qué pena. Porque la pobre mujer seguramente compró... Esto por alguno de sus nietos. Lamentablemente nunca llegó... A entregárselo. Es una lástima. Uf. Mirad, por aquí tenía alguno de sus perfumes. Y aquí... Hay un montón de fotos... De ella. Esta es la primera. Y aquí tenemos una del jardín. Es que no quiero mostrar la cara de nadie. Pero este era su cumpleaños. Mirad, incluso sus blusas. Siguen estando aquí. Y un montón de ropa. Y aquí, incluso... Este maniquí. Que quedó con la ropa puesta. Y esta es la sala de estar que os decía. Totalmente increíble. Y decorada, como no... Con ganchillo en los sofás. Fijaos en esto. Esa es la foto de su marido. Y ahí al lado... Una foto de ella. Ahí tenemos otra. ¡Guau! Mirad aquí el detalle... Que tenía para poner flores. Lo que no sé es si las ponía en memoria de... Su marido. Mirad todo el ganchillo que hizo. Increíble. Que bien se le daba. Y tenía que querer muchísimo a sus nietos. Porque aunque no vivían con ella... Tenía un montón de juguetes por toda la casa. Para cuando vinieran tenerlos bien atendidos. Incluso este de aquí. Mirad que... Corre pasillos o andador. Algo así. Y también le encantaban... Las muñecas de porcelana. Todo eso también está lleno. Ya luego nos detendremos ahí. Vamos a ver este. Otra foto de... De su marido. Mirad esto de aquí. Es una foto... Hecha en esta misma sala. Con ella y uno de sus nietos al lado. Y esta foto estaría tomada aquí. Aunque ahora está este mueble. Pero tenemos el radiador y la puerta ahí. Así que probablemente antes la tenía distribuida de otra forma. Hoy mirad. Es de... 1990. No me había dado cuenta de una cosa. Y es que detrás de ello... Fijaos. El peluche que hay. Y mirad el peluche... Que estábamos viendo antes. Es el mismo. Es increíble... Ver una foto de hace tantos años. Y encontrar el mismo peluche que sale en la foto. Fijaos en todas las muñequitas que tenían. De porcelana. Y en el fondo tenemos más. Y una geisha y todo. Mirad que botella más curiosa. Con la forma del sol. Y todo esto en su sitio. Es como debe de estar. Mirad allá arriba. Todas las muñecas que tenía. Que chulada. Mirad esto. Hostia. Hostia. Justo. Lo he cogido y se ha puesto a sonar. Y se mueve y todo. Madre mía que heavy. Me había asustado y todo. Tiene cuerda. Qué raro. Que después de tanto tiempo. La primera que lo coja suene. Tenía la casa súper decorada. Vamos a ver por aquí. Qué más detallitos podemos ver. Es una pareja bailando. Tiene cuerda. Qué más detallitos. Qué más detallitos. Será como el payaso que tiene música y se mueve. Vamos a comprobarlo. Increíble. Es una caja de música preciosa. Cuánto tiempo real. F嗎? Perfecto. Wow. Completamente impresionante. Qué más detallitos. Arjen pagar, pagar. Después de tanto tiempo. Y es... precioso. Brrr. que bien decorado lo tenía todo y ordenado voy a mostrar un poco generalmente todo el salón y justo nos falta este mueble de aquí por ver mirad aquí tenemos un montón de peluches más y otro cuadro hecho a ganchillo ya todas las figuritas y también tenía un gato que podía hacer ese sillón y ahí hay un ganchillo prácticamente igual al de la foto y ahí abajo tenía adornos de navidad ya ves por aquí ah mirad aquí tenía para colgar las llaves probablemente todas estas cositas de aquí las usara para colgar las llaves y esto era la cocina que ahora está súper llena de trastos prácticamente no la podemos apreciar es una lástima pero mirad como quedó todo y en el sitio es que no puedo avanzar casi aquí están todavía todos los cubiertos ahora subiremos al piso de arriba por aquí tenían un pequeño baño muy pequeño imagino que para no tener que subir arriba y el calendario más moderno es de 2008 en este piso los niños del pueblo yo creo porque estos son chiquilladas por así decirlo han revuelto toda la casa y han ido pintando en algunos muebles como veis así que os voy a ir enseñando poco a poco aquí había otro cuarto pero este tenía una pila y un pupitre de colegio pero está todo en el medio fijaos en este también súper revuelto se nota que ya almacenaba cosas aquí y este sería el cuarto de uno de sus hijos por lo que hemos podido deducir pero obviamente su hijo se fue mucho antes y ella dejó el cuarto tal cual lo dejó su hijo mirad ahí toda esa caja está llena de botones una máquina de coser otra está un poco más antigua aquí tenemos otro cuarto aquí la humedad está haciendo estragos en la casa con la parte de arriba y varias goteras de abajo no hemos visto ninguna tele y en este cuarto tenemos dos muy pequeñitas mirad que raro que tenían la cama puesta aquí bloqueando el armario parece que ya no lo usarían mirad que alfombras vivas en este sofá que tiene abajo un colchón de bebé que podría ser que alguno de sus hijos viniera con su hijo a pasar unos días a casa de su madre pues lo que hemos visto en las fotos era una familia muy unida y sí porque mirad aquí tienen juguetes en el armario tiene un montón de juguetes ya que a abuela no le gusta pasar tiempo con sus nietos es una lástima que esté pasando esto en su casa y la están destrozando poco a poco y lo que personalmente creo es que son los niños del pueblo los que están entrando aquí porque ha sido muy muy fácil entrar aquí o sea la puerta del patio está abierta así que no hemos tenido ni que saltar fijaos como está la escalera pero ahora vamos a subir al altillo así que eso es lo que yo pienso y está en ese estado porque en el techo hay un agujero y se está filtrando agua y fijaos en que estado está la escalera pero vamos a intentar apoyarnos en otro escalón que no sea ese y ya está y aquí tenía más cuartos no estoy seguro de que estos los usara la verdad con la cantidad de cuartos que ya tenía me imagino que no le gustaría estar sola me hace pensar que le gustaba mucho que le hicieran visitas una habitación de juegos que le habría hecho sus nietos yo vi luce de esta manera mirad que ahí tenemos un barco de juguete y aquí tenemos más juguetes en esta caja mirad todo lo que tenemos aquí un montón de juegos y escalestric antiguos si son escalestric no es de escalestric pero parecidos ole el tren está dentro y las instrucciones y todo increíble y aquí tenemos uno de asteris y también están las cosas dentro y este como no también intacto con jugos de mesa obviamente para niños bueno chicos pues ya os he enseñado toda la casa y esta ha sido la triste historia que os he contado hoy y nada espero que os haya gustado si es así dadle a like y nos vemos en el siguiente sitio hasta otra